Mi gente, quiero compartirles aquí este video del cantante Diego Carrillo. Él es un cantante mexicano que canta corridos y escribe. Me gustó mucho la letra del corrido que le compuso al jovencito Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, en las redes sociales. Así que escúchenlo con mucha atención, compártanlo a lo que él dice de verdad, que es la pura verdad que en este mundo en el que vivimos existe mucho la envidia y la hipocresía. Así que es bonito escucharlo para que a todas aquellas personas que padecen de eso, pues que de alguna manera traten de enderezar la forma y la manera de pensar, ya que hoy estamos, mañana quién sabe. Corre video. ¿Qué tal, plebes? Les salió con medio carrillo. Plebes, acabo de escribir este corrido para este muchachito que hallaron a Farruko Pop, cosa pues que es muy lamentable. Pero le escribí estos versitos esperando que mucha gente comprenda que cuando uno está vivo, nadie te pela, pero nomás te mueres, todo el mundo te quiere. Dice así, ahora si hablan bien de mí, dice que fui buena persona, cuando en vida se burlaban y ahora toditos me lloran. Ay, qué hipócrita es la gente, más con Dios me encuentro ahora. Lo que quería yo en la vida es ayudar a mi gente, aunque no había talento le gané a varios influencers, la envidia es traicionera, pónganse trucha a mi gente. Farruko Pop me apodaron y aunque muchos se burlaron, llegué a pisar los lugares que ellos nunca imaginaron, por poquito yo lograba aquel mi sueño adorado. Me despido, madre mía, no me llores, por favor, porque tu hijo el Farruko ahora se encuentra con Dios. Acá no existen burlas, acá todo es puro amor. Hermanitos de mi vida, desde el cielo los veré, siempre denle pa' adelante, ya ven que me adelante. Que Diosito me los cuide, de la envidia también. Ya me despido de todos, ya le cante su corrido, a un joven guatemalteco por algunos muy querido, Jorge Sebastián su nombre, el Farruko conocido. Ahí está plebes, y pues disculpen, pero lo acabo de escribir ahoritita, y ahí saqué una tonelita más o menos. Espero me ayude a compartirlo, y que todos entiendan que en este mundo, tristemente, es más la envidia que el amor para nuestros semejantes. Ahí estamos, su compadre Carrillo. Ánimo.